mujer este mensaje es para ti ese hombre te humilla te maltrata llega borracho te pega es mal esposo mal padre yo corrijo todo eso mi conocimiento mi experiencia todo lo que yo sé lo puedo aplicar para que su vida mejore para siempre mujer estás a solo un mensaje de texto un correo de diferencias entre seguir con esa mala vida que tienes y mejorar tu vida para siempre en pareja mi magia negra lo puede todo aquí el único el único límite es la imaginación yo quiero cambiar su vida para siempre quiero mejorar su familia quiero entrar a su casa y organizar todo lo que está mal contácteme yo voy a hacer eso para usted yo cambiaré su vida para siempre mejoraré todos los aspectos de su vida y le prometo que en mí encontrará un amigo sé que más adelante me buscarás para algunas otras cosas